Hello, my name is Alberto, your bilingual English teacher, and today we are going to talk about modal verbs, and we are going to use some interesting examples from your favorite TV series. Shall we start? Los verbos modales son un grupo muy variado de verbos que se encuentran a caballo entre los verbos principales y los verbos auxiliares. Por ejemplo, el verbo modal can tiene significado, como si fuese un verbo principal, significa poder, pero a la vez lo utilizamos como si fuese un verbo auxiliar, por ejemplo, colocándolo delante del sujeto a la hora de hacer preguntas, para formar el típico triplete, auxiliar, sujeto y verbo. Veamos un ejemplo. También encontraremos que un verbo modal, como can, se contrae con la partícula negativa, tal y como haría un verbo auxiliar, para formar oraciones negativas. Como dijimos al principio, el grupo de los verbos modales es un grupo muy variado. Es una especie de cajón desastre donde encontraremos un gran número de expresiones. Empezaremos dividiendo entre los auténticos modales y los falsos modales o semimodales. Empezaremos dando algunas características de los auténticos modales. Estos verbos, por ejemplo, no se pueden conjugar, no se pueden variar, no se les puede añadir s ni ed, solamente se puede utilizar tal y como ellos están. Por otro lado, los verbos semimodales o falsos modales son un poco más flexibles. Estos sí se pueden conjugar y sí pueden utilizar otros verbos auxiliares, incluso acompañarse unos modales de otros. Veamos un ejemplo con el semimodal have to, que significa tener que expresar obligación. Veamos ahora algunos de los usos que tienen estos verbos modales y semimodales. Podemos utilizar los verbos modales can y be able to para indicar que sabemos hacer algo o que algo es posible. Recordemos aquí que el verbo be able to es un semimodal y por ello puede ser conjugado en cualquier forma verbal posible. El verbo modal could y el semimodal be able to en su forma de pasado was, were able to se pueden utilizar para expresar una habilidad en el pasado. Pero en oraciones afirmativas existe una pequeña diferencia. Could habla de una habilidad general. Por ejemplo, when I was five I could play tennis. Tenía la habilidad de jugar al tenis. No obstante, was or were able to se utilizan cuando hablamos de una situación específica en la cual se fue capaz de hacer algo. Por ejemplo, when I was five I was able to win my first championship. Fui capaz de ganar mi primer campeonato. Algo específico. Are you insane? You can just break into a woman's apartment in the middle of the night and clean. I had no choice. I couldn't sleep knowing that just outside my bedroom was our living room and just outside our living room was that hallway and immediately adjacent to that hallway was this. Podemos utilizar los verbos modales can, will, could y would para hacer peticiones o pedir favores con mayor o menor formalidad. Will y would también podemos utilizarlo para invitaciones y ofrecimiento. May también puede ser utilizado para ofrecer ayuda. Nina? 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 Are you okay? Yes, yes I am. Uh, listen, the reason that I called you in here today was, uh, please don't hate me. What? Would you like to have dinner sometime? Can, could y may pueden utilizarse para pedir permiso, siendo en este caso, could y may los que ofrecen una mayor formalidad. Can I see the comics? It's the New York Times. Okay, may I see the comics? Son distintos los modales que podemos utilizar para pedir y hacer sugerencias. Los principales, can, could y shall. No obstante, es muy común hacer sugerencias con otras estructuras no modales como por ejemplo utilizando let's. You know what's really good here? The lobster. What do you say? Shall I just order three? Yeah, if you're really hungry. El principal uso del modal must y del semimodal have to es expresar obligación, bien sea autoimpuesta o bien sea porque nos obliga algo del exterior. So who do you get to be on his team? He won't say. He just smiles and eats macaroons out of his bat jar. He's using psychological warfare. We must reply in kind. A la hora de prohibir, son los modales mustn't y can't los que debemos utilizar. Hey, where are you going? Outside? No, you can't go out there. Why not? Because of the reason. No obstante, debemos tener cuidado porque la forma negativa de have to no expresa prohibición. Al contrario, expresa ausencia de obligación. Si yo digo, por ejemplo, I don't have to go to school today. No es necesario que vaya a la escuela hoy, pero si quiero, puedo ir. Es decir, no es necesario hacer algo, pero si quieres, puedes hacerlo. En ocasiones, nos encontraremos en la necesidad de hablar sobre un futuro que nos ofrece distintas posibilidades. Un futuro en el cual, por ejemplo, podemos hacer algo o podríamos no hacerlo. En estos casos, utilizaremos los verbos modales may y might. Los verbos modales should y ought to son los que debemos utilizar cuando queremos dar consejo, dar nuestra opinión o cuando queremos decirle a otras personas lo que creemos que deberían hacer. No obstante, el segundo, ought to, lo veremos más raramente. Lo normal es utilizar el verbo should. Ok, bueno, supongo que soy tu nuevo vecino, Penny. Leonard, Sheldon. Hola. 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 Bueno, uh... Oh, bienvenido al edificio. Oh, gracias. Quizás podríamos beber café en algún momento. Oh, genial. ¡Gracias! 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 Creo que deberíamos ser vecinos buenos vecinos. Invite a nosotros y nos hace sentir bien. Welcome. La expresión modal had better también se puede utilizar para dar consejo y decirle a otras personas lo que creemos que deberían hacer. No obstante, hay una pequeña diferencia de esta estructura con las dos anteriores que hemos visto, la de should y ought to. La diferencia es que se da a entender con el had better que si no se hace esa cosa que se indica, algo malo podría ocurrir. Es casi como una especie de amenaza. I know I'll never get rich doing it, but I gotta tell you, it's pretty cool knowing that you're making a difference in a kid's life. That is so great. I... Oh my god. Oh. Oh my god. Uh, we better call the fire department. No, no. No, no. Look, we don't, we don't need a fireman. We need like a good mechanic. Con los modales también podemos expresar deducción y certeza. Podemos expresar cómo de seguro estamos de que algo sea de cierta manera o de que alguna cosa pueda ocurrir. En estos casos de deducción y certeza, must y can't son los dos encargados de expresar deducción con la mayor seguridad posible. Al ser deducción nunca lo sabremos 100%, pero con estas expresiones expresamos muy alto grado de seguridad, en que eso ha sido así. Hey Ross, what are you doing? Hey Joe, you want to open the window? Oh yeah. What are you doing out there? I, I, um... Oh my gosh, you must be freezing. You know what you need? How about a nice steaming cup of hot mocklet? Por contra, los modales come, may y might expresan un nivel de seguridad mucho menor. Hey. Oh, hi. Here. I thought you might be cold. Thank you. Hasta ahora hemos visto los distintos modales utilizados siempre en la manera más sencilla y más típica, siempre el modal seguido de infinitivo. Pero ahora pasaremos a hablar de los modales perfectos, estructuras en las que tenemos un modal seguido siempre de have, nunca de has, y después seguido de un verbo, pero esta vez en participio de pasado. Estos modales perfectos normalmente se utilizan para referirse al pasado con distintos usos. Veámoslo. En primer lugar, veremos cómo expresar errores y arrepentimientos sobre el pasado, cuando queremos expresar lo que creemos que deberíamos de haber hecho nosotros u otras personas. En este caso utilizaremos el modal perfecto SHOULD, acordaos, SHOULD HAVE más participio de pasado. Look, I'm asking a favor here, you know, I'm thinking if I do this thing for her brother, maybe Angela will come back to me. What's going on here? You go out with tons of girls. I know, but... Look, I made a huge mistake, I never should have broke up with her. Would you help me, please? También, al igual que vimos anteriormente, los modales se pueden utilizar para expresar deducción y certeza, cosas que creemos que deben de haber sido de cierta manera. En este caso utilizaremos los modales perfectos para hacer deducciones y expresar distintos niveles de certeza sobre el pasado, como creemos que algo debió de haber sido. En este caso utilizaremos los modales MUST HAVE más participio de pasado y CAN'T HAVE más participio de pasado para expresar el mayor nivel de certeza sobre algo que creemos que debió de ser o que no pudo pasar, de cierta manera. You have lost so much weight. That must have been difficult for you because you were so, so fat. Do you remember? Yes, I do. Of course you do. Who could forget being that fat? Por contra, los modales perfectos MAY HAVE o MIGHT HAVE, ambos seguidos de participio de pasado, indicarán el menor grado de seguridad al expresar certeza o al hacer alguna deducción. Oh, hey guys, what's up? We need a hot 15 year old Asian girl with a thing for smart guys. What? Howard, that's racist. Any 15 year old girl will do the trick. It's possible she may have misunderstood us. Bueno, espero que esta clase os haya aclarado un poco más los distintos usos de los modales y que el haber utilizado ejemplos de vuestra serie favorita os haya hecho la clase un poco más entretenida. Hay mucho más que podemos decir sobre los modales, pero si queréis repasarlos con algo más de detenimiento, abajo tenéis el enlace para acceder al apartado de gramática de nuestra web. Y sin más, me despido hasta la próxima clase. Bye. Bye Bye! Gracias.